Hoy en Zona de Confort hablaremos sobre los pensamientos, hábitos para alargar la vida, dieta saludable y salud mental. Bienvenidos a una Zona de Confort. Un digestivo con la actualidad en temas de nuestro interés. Zona de Confort. Comodidad auditiva, sin presiones. Con Adrián Palma. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Bienvenidos a esta emisión de Zona de Confort. En este jueves yo soy Adrián Palma saludándote en estos micrófonos como todas las tardes. Invitándote a que te quedes y me acompañes la próxima media hora donde compartiremos contigo temas que seguramente nos harán reflexionar y que resultarán de tu interés. Y en esta ocasión hablaremos sobre algunos hábitos saludables que nos ayudarán a alargar la vida. También reflexionaremos sobre la salud mental y el bienestar emocional, así como de las dietas adecuadas para mantenerse saludable. Muy buena tarde, bienvenidos. Iniciamos esto en Zona de Confort. A veces la alimentación hace que una persona se enferme y no adquiera todos los nutrientes necesarios para estar bien de salud. Hoy en día hay una enorme variedad de productos para consumo a tal punto que se puede comer algo diferente de manera diaria. Los alimentos prefabricados, las comidas rápidas, los puestos de comida chatarra y la variedad de cosas para comer hacen que las personas no se alimenten de forma adecuada. También el hecho de llevar un ritmo de vida muy acelerado puede propender a que una persona busque una solución rápida y de buen sabor que le quite el hambre. Y por consecuencia se olvidan de la tabla nutricional y terminan padeciendo males que luego cuestan mucho dinero corrido. Es muy común que los estudiantes de nivel superior, los empleados y los ejecutivos adopten formas de alimentación inadecuadas por falta de tiempo. Sin embargo, esto lo único que logra es reducir su rendimiento y desmejorar su salud. Para poder mantener la salud y rendir en todas las actividades, se recomienda seguir una dieta rica en nutrientes. Y eso no quiere decir que sea algo muy elaborado, pues los mejores nutrientes están en las cosas más sencillas. El desayuno debe ser la comida más importante, puesto que es con lo que se arranca el día. Se recomienda un desayuno que tenga jugo de frutas naturales, pan tostado, un par de huevos, mermelada, queso, jamón y el acostumbrado café. Mejor si es con leche. Variaciones de esto pueden ser las tortillas de harina de trigo o de maíz, avena, yogur o cereales como la granola. La persona debe quedar satisfecha, puesto que será necesario haber consumido una porción de carbohidratos contenidos en el pan, la avena y los cereales, algo de azúcares que viene en los jugos de frutas y calcio en la leche, así como vitaminas en los huevos y un complemento como lo son el queso y los embutidos. El almuerzo también es importante y para este es necesario consumir la suficiente comida que le da energía al cuerpo para continuar con la rutina. Por eso se recomienda tomar sopas, ya que la sopa contiene más nutrientes y vitaminas que cualquier otra receta. Hay que incluir también un acompañamiento, ya sea arroz, fideos o papas, por la consistencia compacta, alguna ensalada verde y un pedazo de carne, pollo o pescado. También se puede acompañar esto con un vaso de agua y si se desea jugo, se debe esperar media hora para poder consumirlo. La merienda puede ser más suave, pues se deben elegir carnes que estén al vapor, un preparado de ensalada, frijoles o papas al vapor, acompañados de una taza de té caliente. Hay que evitar comer tan pesado en las noches y la merienda no tiene que ser después de las 7, para que el organismo tenga el tiempo suficiente de hacer la digestión y no trabaje mientras la persona descansa. Entre comidas, una ensalada de frutas, galletas integrales, gelatina o un plato pequeño de ensalada verde son los complementos más adecuados para comer entre comidas, calmar el hambre y mantenerse en forma y de manera saludable. Zona de reflexión. Parte fundamental del sentirse bien tiene que ver con la mente. De hecho, los pensamientos y el diálogo interior están directamente relacionados con las emociones que puedas sentir. En este sentido, tienes poder para estimular sentimientos que apoyen tu bienestar, guiando tu atención hacia aspectos positivos de la vida. Mente y cuerpo están directamente vinculados, siendo de especial importancia para el bienestar físico la suma de estados emocionales y la forma como son manejados. El tener una buena salud mental te capacita para funcionar bien en la vida cotidiana, a la vez que percibes el mundo de manera constructiva. Esto hace que sientas confianza para enfrentar desafíos, aprovechar oportunidades y disfrutar de la vida. Es por eso que en esta ocasión compartimos contigo una guía con acciones útiles para que logres tu bienestar psicológico y emocional y con esto puedas cambiar por completo tu estilo de vida. Dormir bien, esto es muy importante, pues el dormir restaura mente y cuerpo. Así que vete a la cama a la misma hora todos los días. Además, practica hábitos que te ayuden a tener un sueño reparador para evitar sensaciones de cansancio, confusión o ansiedad durante el día. Refrescate y descansa. Permítete experimentar momentos de descanso cuando estés despierto, por ejemplo, mirando las nubes o observando un paisaje y dejándote llevar. Que tu mente vuele tranquila. Sueña despierto. Puedes agregar otras formas de meditación, ya que todas estas ayudan para este propósito. Comparte intereses. Aprovecha aquel hobby o cualquier actividad que te entretenga, te entusiasma o te apasiona. Únete a grupos de personas a quienes les atraiga lo mismo. Comunícate y escucha. Participa. Esto ayuda a crear un sentimiento de pertenencia. Disfruta. Date tiempo para expresar espontaneidad como la de un niño. Incentiva momentos de creatividad, asombro y curiosidad. Acaricia tu mascota. Comparte un juego de igual a igual con tus hijos. Baila a tu manera o simplemente siéntete libre. Vive el presente. Participa del momento al máximo. Hazte consciente de los aromas, colores, texturas y sensaciones. Siente el calor del sol al rozar tu piel, las caricias y el aroma de las burbujas del jabón al lavarte las manos. O la suavidad e inocencia de tu mascota al acariciarla. Involúcrate con otros. Alimenta tus relaciones. Estate atento a personas afines. Apoya. Comparte. Hazte presente cuando te necesiten. Ayúdense a buscar soluciones. Lloren, rían y disfruten juntos. Pide y acepta ayuda. Más allá de circunstancias personales, siempre hay momentos donde requerimos la asistencia de otra persona para solucionar un problema. Por eso cuando necesitamos guía, apoyo y orientación extra, es importante que estemos dispuestos a pedirlos. Esto puede ser tan sencillo como pedir un abrazo, llamar a un familiar o a un amigo para que cuide a los niños cuando tengas alguna cita, o acudir a un terapeuta especializado en el área que quieres mejorar. Realiza actos de generosidad. Y por último, cuídate bien, ámate, date apoyo, energízate. Todos los días procura comer sanamente, descansar lo suficiente, mover tu cuerpo, estimula los buenos pensamientos, estate atento a las soluciones y a las personas positivas. Reconoce y ensalza los actos generosos y los avances positivos logrados en el mundo cada día. Vamos a hacer nuestro corte comercial, pero antes te invito a que nos visites en nuestro portal en la red www.sona3.mx. Aquí podrás mantenerte al tanto en cuestión de materia informativa, con todos los acontecimientos más importantes generados en el ámbito local, nacional e internacional. Información fresca y veraz, actualizada minuto a minuto. Aquí mismo puedes consultar todo lo referente a esta propuesta radiofónica, conductores, horarios, programas temáticas, así como las promociones.